Música Que es noche buena para bailar, que es noche buena para gozar Que es noche buena para bailar, que es noche buena para gozar Música Sirvan el trago, no demore más, que es la noche para parrandear Sirvan el trago, no demore más, que es la noche para parrandear Música Música Las mexicanas saben bailar, con pasos suaves para gozar Las mexicanas saben bailar, con pasos suaves para gozar Música Oye Rosita vente para acá, que es la noche para parrandear Oye Rosita vente para acá, que es la noche para parrandear Música Oye Rosita vente para parrandear Música Oye Rosita vente para parrandear